No se como lo grabas, lo dejo Aquí estamos en nuestro jardín Aquí está nuestro Gordon Díceps Hola Pssssss Si en campo se vio la cabeza ¿El? Un pájaro se atrelió con el tubo por eso y se fue de regreso Yo escucho el golpe Porque es que el que te hicieron si en campo, o sea, nuestro supo aterrizar bien Vamos a botar la otra Están una penchi A las Ahí están los cogeritos Aquí la vecina La vecina tiene toda una casita Nosotros le damos una Y se la disfruta de la comida Pfff Aquí en el paraíso Ahí tenemos unas fresas Me gusta mucho la fresa María de papa Blueberry María de ensaladita Que nos regalaron Esta no es Aquí sembramos cada otra Pero nos plantaron casi la mitad de las plantas En el paraíso Aquí tenemos algo de De Brasil Que nos regaló la pastora El año pasado Ya creció aquí Ya cosechó un poquito Y sigue creciendo más Hasta da su milla Y aquí Anissa está haciendo un proyecto Que no se que sembró Lowways Este lado Lowweb Si Porque está creciendo Y aquí De nada más Nuestro Ojo No se como se llama Ya está en español Ahí hay radicia Ahí hay ensalada Aquí también no hay tres líneas Esta cosa Que ya no me recuerdo que Pero ya está frotando Aquí también Poco a poco sale Ahí están rosas Rosas, 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 rosas Ahí también sembramos rosas Este año Poco a poco se están dando Y ahí es mi esposa Celebramos su cumple Ayer Aquí Está en Green Hola mi amor Hola mi amor Y bueno Este es nuestro pequeño paraíso En el jardín Un salivista Ya reven 계jistos Tez Un saludo